Es uno de los países más bellos e interesantes de Europa, sin embargo sigue siendo un gran desconocido. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que hoy te comparto los 30 datos sorprendentes de Polonia. 30. Conserva su propia moneda. El suote se divide en grossi y significa literalmente dorado. Se pronuncia suote. 29. Tiene en total 16 lugares declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. 28. El castillo de Malburg en el norte de Polonia es el castillo más grande de Europa en cuanto a superficie. 27. Es el noveno país más grande del continente. 26. Comparte sus fronteras con 7 países. Alemania, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Ucrania y Rusia. 25. En Varsovia se celebra el festival cultural judío más importante de Europa. Durante 10 días, más de 200 artistas polacos realizan eventos en la ciudad. 24. Aquí ocurrió la mayor cantidad de fusilamientos cometidos por los nazis. Alrededor de 6 millones de polacos murieron durante la guerra. El 50% eran judíos polacos. 23. Otros 50 mil fueron ejecutados para salvar las vidas de judíos que fueron llevados a Polonia, ya que ayudar a los judíos se castigaba con quitarles la vida. Por esto, Polonia tiene el récord mundial de personas que han recibido el título de justos de las naciones. ¿Qué lo reciben los no judíos que han arriesgado sus vidas o su libertad para salvar judíos durante el holocausto? Sin duda, esta es una de las curiosidades de Polonia que preferiría que no existiera. 22. La educación superior es gratis. La matrícula de una carrera y un máster es gratuita. Asombroso, ¿no lo crees? 21. Fue el primer país de Europa en redactar una constitución. Polonia adoptó su primera constitución escrita en la primavera de 1791, que fue el segundo documento legal válido de este tipo en el mundo, después del de Estados Unidos, sin contar la constitución de la efímera República de Corsa en 1755. Para ser más precisos, la constitución fue aprobada por la mancomunidad de Polonia-Lituanía, ya que en ese momento no era un estado independiente. 20. Su idioma es uno de los más difíciles de aprender. El polaco idioma oficial del país es considerado uno de los idiomas más complicados de aprender por no nativos. 19. Es el país más religioso de Europa. Un poco más del 90% de la población se consideran católicos romanos, por eso tienen una estación de televisión católica y un radio católico exclusivo. La religión no está separada del estado y tienen la estatua de Jesús más alta del mundo. De todas formas, la libertad de religión es un derecho para la sociedad polaca. 18. Hombres y mujeres de Polonia pueden no tener el mismo apellido. Los nombres que terminan con Ski, Ska o Ska funcionan como adjetivos y deben coincidir con el género. Es decir, si el nombre de tu padre es Brzezinski, si eres mujer te llamarán Brzezinski. 17. El país dejó de existir muchas veces en la historia. Polonia desapareció de los mapas del mundo entre 1772 y 1795 a causa de las reparticiones entre Rusia, Prusia y Austria. Luego volvió a aparecer en los mapas con diferentes nombres, pero no fue un estado independiente hasta el año 1918. El país tampoco existió durante muchas décadas durante la época medieval, cuando era parte del imperio austro-húngaro. 16. El 30% del territorio polaco está cubierto por bosques. Los bosques de Polonia son administrados por el Programa Nacional de Reforestación, con el objetivo de un aumento de la cubierta forestal para llegar al 33% en el año 2050. La densidad de sus bosques, árboles por metros cuadrados, es el doble del promedio de Europa Central, solo siendo superado por los bosques de Alemania y Francia. 15. Su deporte más popular es el fútbol. Cuenta con más de 5.800 clubs de fútbol inscritos en las diferentes ligas del país. 14. El Parque Nacional de Vialouesa es una de las pocas partes de bosque primario que queda hoy en la gran pradera que cubría Europa, además de Patrimonio de la Humanidad en la Reserva de la Biósfera. Aquí se encuentran algunas de las poblaciones más grandes de bisontes, que después de la Segunda Enfrentamiento Mundial estuvieron a punto de extinguirse. 13. Los polacos son fanáticos de las golosinas. El sector de dulces es la parte más grande de todos los supermercados. 12. Varsovia, la capital de Polonia, es la ciudad más grande del país, con una superficie de 517 kilómetros cuadrados y una población de 1.765 millones de personas, según el censo del 2017. 11. El origen de su nombre tiene una explicación. Polonia en polaco se traduce como Polska y tiene su origen en el nombre de la tribu Polanie, que significa gente que vive en campo abierto. ¿Sabías esto? 10. Tiene 19 ganadores en Premio Nobel. La primera fue María Curie, a quien fue otorgada en Premio Nobel de Ciencia en el año 1903. 9. Los colores de la bandera están inspirados en el emblema del país. Un águila de la cola blanca en un campo rojo. 8. Se encuentran entre las personas más educadas de Europa. El 90% de ellos completa la secundaria y el 50% tiene un título. 7. Por su frío y duro invierno, uno de los platos que más se come en este país es la sopa. Es tan común tomar sopa casi todos los días, que se venden las máquinas expendedoras por la calle. 6. Ha sido escenario de varias películas. 5. Son grandes consumidores de cerveza. Polonia ocupa el tercer lugar en el consumo de cerveza por año, detrás de Alemania y la República Checa. 4. Su bebida preferida es el vodka. Comenzaron a consumir vodka en el siglo XI, pero en aquel entonces como medicina y no por gusto. 3. Uno de los papas más populares y amados de la historia es el papa Juan Pablo II, que es polaco. Conocido por su importante papel humanitario, los polacos lo adoran y verás fotos de él por todas partes. 2. Celebran la llegada de la primavera de una forma muy especial. El invierno en Polonia es muy crudo, por eso festejan su fin a lo grande. Niños y adultos fabrican una muñeca de paja y la adornan con cintas. Esta muñeca llamada marzana luego se quema y se arroja al río local como símbolo de despedida a la época invernal. 1. La recolección de hongos es una actividad popular familiar. Ir al bosque a recoger setas al final de verano es una actividad muy popular para mucha gente en este país. A los pequeños se les enseña a distinguir un hongo comestible de uno venenoso desde muy temprana edad. ¿Conocías algún dato de este increíble país? ¿Cuál fue tu favorito? Espero me dejes tus comentarios porque me encanta leerlos. Hasta aquí el video de hoy, yo soy Miriam Aguirre y te veo en el próximo video.